Hola que tal de nuevo amigos dando si soy Francisco Ruiz una vez más y como veis ya estamos aquí con otra revient esta vez del Home Tom HT7 Pro si ya tuvimos aquí hace bien poquito el Home Tom HT7 que nos causó muy buenas sensaciones para ser un terminal que rondaba los 60€ aproximadamente este es el modelo mejorado que por apenas unos 20€ más, más o menos nos ofrece todavía más posibilidades y todavía mayor calidad en su construcción y especificaciones técnicas a continuación la completa revient aquí en Android 6 Bien como siempre vamos a empezar esta video revient del Home Tom HT7 Pro haciendo el unboxing de esta elegante cajita de color cartón en el que solo podemos ver la letra de Home Tom y si damos aquí una vuelta podemos ver aquí esta etiqueta y en la parte de abajo pues las principales especificaciones técnicas vamos a abrirlo y vamos a ver como aquí en primera instancia ya nos viene el terminal perfectamente con su lámina protectora para que no se raye la pantalla y nada más cogerlo ya podemos ver como es un terminal grande, es un phablet de 5,5 pulgadas y no pesa demasiado, está bastante comedido su peso y bueno podemos ver que su calidad de construcción pues la verdad es que está muy muy bien conseguida vamos a quitarle el protector y ya vemos aquí la pantallita lo vamos a dejar aquí a un lado y vamos a seguir viendo lo que viene en esta cajita como veis cuenta con el cable USB, micro USB aquí tenemos el cargador, cargador europeo el cargador lo mandan según el país de destino y el folleto de garantía como podéis ver aquí y aquí está el precinto que lleva la batería la batería ya viene en el teléfono pero bueno lo desmontamos y tendremos que quitar este precinto el teléfono no enchegrará vamos a quitar esto a un lado y vamos a aprovechar para desmontar el terminal como veis aquí en la parte de abajo tiene una especie de hendidura donde vamos a poder meter la uña en el caso de que no nos las comamos que tengamos buenas uñas la vamos a meter y vamos a abrir y bueno aquí vemos que tenemos la batería de 3000 mAh integrada o sea integrada a una batería que se sale, se saca lógicamente y vamos a poder cambiarla fácilmente vale 5 o 6 euros una batería de recambio y bueno aquí tenemos para las tarjetas micro SD y doble SIM como veis podemos poner dos SIMs y una tarjeta micro SD para ampliar la memoria hasta 32 GB de almacenamiento interno más bien vamos a comenzar hablando primeramente sobre su aspecto exterior este fable cuenta con una pantalla LCD IPS de 5,5 pulgadas que se queda en una resolución HD o sea 1280 x 720 píxeles pero la verdad es que la pantalla está muy conseguida y aunque ampliemos hay que ser muy pijoteras para poder apreciarle píxeles es un terminal orientado a una gama entrada Android que por tan solo los 82 euros aproximadamente pues vamos a disfrutar de un fable grande un fable con acabados de calidad en el que su construcción, su marco es un chasis de metal aunque su trasera por ejemplo sea de plástico pega, o sea da mucho el pego y la verdad es que la mano sienta muy bien y se nota que es un terminal construido en calidad bien, si nos vamos a la parte de atrás podemos ver como cuenta con una cámara que aunque hayáis visto por ahí en nuestra revista que es una cámara de 13 megapíxeles esto no es verdad es una cámara de 8 megapíxeles pero mediante la interpolación de píxeles ese truco de software va a llegar hasta 13 yo os recomiendo que la dejemos en 8 megapíxeles ya que va a sacar las fotos a su mayor calidad sin tener que hacer procesamientos digitales aquí contamos con el flash LED de un single flash LED, no es doble y aquí abajo con el logo de Home Tom en la parte izquierda del terminal es donde se ha reservado el espacio para los dos botones bien situados estratégicamente a la mano donde tenemos el botón de power encendido del terminal y el de bloqueo y desbloqueo y volumen más, volumen menos unos botones correctos con un recorrido más que correcto y un tacto muy bueno el terminal ya cuenta ya nos lo entregan con un protector de pantalla integrado y lo he dicho en el lado izquierdo o sea en el lado derecho no cuenta con ningún botón en la parte de abajo cuenta con el altavoz es un altavoz que aunque tenga aquí dos encendiduras es un altavoz mono pero la verdad han conseguido mejorar el sonido del terminal anterior que era una de las cosas que más nos quejamos y bueno aquí con el micro conector el micro USB micro USB normal y en la parte de arriba es donde han dejado el espacio para la conexión jack 3,5 milímetros en cuanto a las medidas del terminal ya os digo que es un terminal considerado grande cuenta con 155,5 milímetros de largo o sea desde aquí a aquí por 78 milímetros de ancho y 7,9 milímetros de grosor todo ello en 170 gramos que como os digo la calidad de construcción sienta muy bien a la mano se ve que son acabados aunque su trasera sea de plástico son acabados que la verdad derrochan calidad bien vamos a ver ya el hometown HT7 Pro en funcionamiento y para ello vamos a encender vamos a encender el terminal y bueno vais a ver como la capa de personalización es una capa que bueno respeta bastante Android puro sobre todo sus menús aunque su launcher digamos es un launcher que no cuenta con cajón de aplicaciones y el tema que viene en principio a mi no me acaba de gustar nada ni el launcher ni el tema integrado vale esto tiene muy fácil solución ya que descargando cualquier launcher desde el Play Store de Google pues lo vamos a aplicar desde la opción inicio sin mayores problemas ahora en cuanto lo encendamos os voy a enseñar la versión de Android y para que veáis que viene con Android 5.1 y bueno el launcher que viene y de seguida lo vamos a cambiar y voy a poner Google Play Google No Launcher que es el que yo siempre suelo probar como veis esto es iconos así de este launcher un mi launcher que se llama el launcher propio de HomeDom a mi no me acaba de gustar y bueno aunque si que va muy bien los widgets integrados son muy buenos como este de la música pero bueno a mi no me acaba de gustar bien vamos a irnos a las especificaciones del teléfono y como veis es Android puro aunque han añadido estos iconos coloridos vale vamos a la parte de abajo nos vamos a información de teléfono vemos como es HT7 Pro cuenta con la versión Android 5.1 y con la capa de personalización que es compilación personalizada tal vale si queremos cambiar el launcher simplemente nos vamos a ir a Google Play vamos a seleccionar cualquier launcher que nos guste y desde aquí la opción vamos a cambiarlo fácilmente ahora si damos al botón Home vais a ver como esto ya es otra cosa esto ya me gusta más en todos los sentidos la posibilidad de las carpetas veis que es un terminal que responde a la primera y bueno que nos ofrece mucho más que nos ofrecía su modelo anterior el Home Tom HT7 Normal este es el Pro vale ¿qué tiene que diferenciar el Pro? pues mira vamos a irnos primeramente aquí a Ida64 y vamos a ver todas las especificaciones técnicas del terminal vale aquí tenemos el Home Tom HT7 Pro que es de Home Tom viene con el software o sea el procesador MT6735P el modelo anterior venía con el 6580 la diferencia es que los dos son de 4 núcleos este es de bajo consumo y corre 4 núcleos a 1 GHz de velocidad máxima de reloj el anterior corría 4 núcleos a 1,3 GHz de velocidad máxima de reloj pero no tenía la opción de o sea no era un procesador considerado de los de bajo consumo cosas que es diferente al otro también RAM instalada pues 2 GB de memoria RAM de las cuales tenemos disponibles 1929 vale ahora nos quedan disponibles después de todo lo que se ha ejecutado 1,4 GB el modelo anterior contaba con 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento interno este cuenta con 2 GB de RAM y 2 GB de almacenamiento interno o sea que lo dobla en todo vale el rendimiento del sistema y todo me ha dejado alucinando ya que si el otro en cuanto a rendimiento era un buen terminal este aún es mejor vamos a ver detalles de la CPU y como os digo es la MediaTek MT6735P que es una con 4 núcleos A53 y corre a 1 GHz vale es una de 28 mm y con tecnología de 64 bits de bajo consumo 4 núcleos a 1 GHz máxima de velocidad vale si nos vamos a la pantalla podéis ver como cuenta con una pantalla HD 720 x 1280 y 320 píxeles por pulgada que está bastante bien en cuanto a la GPU pues también le han incorporado una GPU más potente que el modelo anterior el modelo anterior llevaba la Mali T400 que es una GPU bastante justita y este ya lleva una GPU más buena que es la Mali T720 y eso se va a notar mucho en el rendimiento de juego ya os digo que si vamos a optar por la compra de un Home Tom HT7 yo recomiendo que por 20 euros más vamos a decidirnos por este ya que le supera en todo sobre todo doblamos almacenamiento interno y doblamos memoria RAM así que a la vez que tenemos un procesador mucho más eficiente bien como veis el sistema operativo rueda a la perfección vemos que aquí tenemos Android puro por todos los lados si le damos aquí el nivel de brillo vemos que tenemos un nivel de brillo mínimo que está muy bien y el nivel de brillo máximo también está muy conseguido y es ideal para que en exteriores y a plena luz del sol pues podamos ver la pantalla sin mayores problemas como veis es un sistema operativo muy eficiente podemos abrir aplicaciones y dejarlas en segundo plano sin ningún problema gracias a su memoria RAM de 2 GB que nos va a permitir utilizar la multitarea muy bien vamos a abrir otra aplicación por aquí por ejemplo vamos a abrir Google Maps que lo tenemos por aquí y bueno lo dicho es un sistema operativo que como veis no había abierto todavía Google Maps le vamos a activar que rueda a la perfección tanto el GPS va muy bien como sus mejoras es que lo dobla en todo el modelo anterior e incluso el sonido se ha mejorado vamos a darle aquí que nos localice decimos que sí vamos a clicar de nuevo y como veis ya nos está localizando y vamos a dejar el segundo plano y ahora apretando el botón Home vamos a abrir la multitarea y nos vamos a ir por ejemplo a abrir de nuevo ese Files Pro que lo voy a dejar en segundo plano vamos a volver de nuevo a Google Maps y como veis respeta la multitarea perfectamente decirles que lógicamente por el precio de terminal no vamos a poder compararlo con un terminal de 300€ ni mucho menos es un terminal orientado a la gama de entrada Android el cual tiene una buena cámara tiene un buen procesador y es un terminal pues que nos va a ir perfectamente para visitar nuestras redes sociales estar comunicados navegar por internet y bueno pues lo que solemos hacer con un terminal gama de entrada ya os digo que yo le doy mucha caña al terminal y la verdad es que a mi me ha dejado bastante convencido ya sabéis que yo soy muy crítico con los terminales siempre lógicamente vamos a hablarlo claramente yo soy muy crítico con los terminales que analizo pero siempre analizándolo dentro de su gama rango precio lógicamente no puedo yo analizar este terminal y ponerlo verde porque lo estoy comparando con un Motorola Moto X o con un Samsung Galaxy S7 cada uno en su rango de precio y este ya os digo que por 80 euros es una buena opción de compra para cualquier usuario Android que quiera un terminal para el día a día un terminal de batalla si nos vamos aquí al almacenamiento vemos que una de las cosas buenas que tiene es que de los 16 gigas de memoria de almacenamiento interno pues nos quedan casi 10 gigas disponibles para instalación de aplicaciones juegos y almacenamiento de contenido multimedia esto es muy bueno pero a su vez tenemos opción para la gente que suele usar muchas aplicaciones de insertarle una tarjeta microSD de hasta 32 gigabyte con lo cual vamos a tener más que suficiente como memoria de almacenamiento además que en Android 5.1 Lollipop pues nos permite mover ciertas aplicaciones a la tarjeta de memoria bien en cuanto por ejemplo vamos a ver por ejemplo la prueba de sonido que siempre suelo hacer me voy a ir a YouTube y vamos a abrir por ejemplo el canal de vídeo de Android 6 Video y vamos a abrir algún vídeo para que veáis como suena en esta ocasión este Home Tom HT7 Pro miren vamos a ir aquí al canal de Android 6 Video voy a poner el volumen a tope el sonido este voy a darle la pausa el sonido en este Home Tom HT7 Pro aparte de sonar más potente que en el modelo anterior han conseguido que la calidad del sonido no sea tan enlatada como en el modelo anterior en el modelo anterior era muy enlatado el sonido este sonido es mucho más mucho más fiel es mucho más de mucha más calidad y eso se ve de seguida vamos a callarnos un poquito y vais a escuchar el sonido Hola que tal de nuevo amigos el sonido sale por aquí y aunque pongamos la mano no se pierde demasiada calidad o sea que aunque estemos jugando y pongamos la mano pues el sonido lo vamos a escuchar perfectamente ya os digo que es una de las cosas en las que ha mejorado este Home Tom HT7 Pro respecto a su modelo anterior y la verdad es que te agradecer que el sonido de este Home Tom HT7 Pro pues sea la verdad mucho más aceptable tampoco es un sonido de alta fidelidad vamos a ser claros pero bueno es un sonido que la verdad va muy bien una de las cosas que me gusta de este Home Tom HT7 Pro es que no cuenta con ninguna aplicación instalada de más de la cuenta la única que nos ha venido es con esta aplicación propia de Tididil que es un acceso directo simplemente a su cuenta todo lo demás es Android puro y duro nada de nada e incluso hemos roteado el terminal con el uso de KingRod esto lo voy a enseñar a hacer en otro vídeo que estoy preparando y os voy a enseñar el proceso de roteo de este Home Tom HT7 Pro paso a paso con la aplicación KingRod bien si nos vamos a hablar de la cámara de este Home Tom HT7 Pro pues la verdad es que es una cámara que es bastante rápida es una cámara que nos ofrece cierta calidad nos vamos a pedir vuelvo a repetir que sea una calidad de la cámara como un Samsung Galaxy S7 o un LG S5 está clarísimo de que por el precio no lo vamos a encontrar pero es una cámara que bueno es una cámara resultona que sobre todo cuando estamos en condiciones de buena luz va a hacer unas fotos espectaculares la verdad una foto muy buena siempre y cuando estamos hablando de un terminal de apenas 80 euros como veis la cámara delantera contaría con habréis visto por ahí en las especificaciones que pone una cámara de 5 megapíxeles delantera pero esto no es así la cámara delantera cuenta con 2 megapíxeles aunque con el truco de la interpolación de píxeles puede llegar hasta 5 pero la cámara es de 2 megapíxeles su cámara trasera es de 8 megapíxeles y por la misma cuestión de antes con el truco de interpolación de píxeles puede llegar hasta 13 megapíxeles pero es de 8 megapíxeles bien como veis la interfaz de cámara es la interfaz propia que encontramos en todos los terminales de origen chino la interfaz de cámara Android si veamos aquí vemos como tenemos muchos ajustes para tocar exposición efecto de color modo escena balance de blancos propiedades de imagen antiparpadeo donde lo vamos a guardar en tarjeta de almacenamiento o interno y si nos vamos a la opción de cámara tenemos ZSD captura de voz detección de rostro disparo sonrisa detectar escena automáticamente temporizador disparo continuo tamaño de la imagen que como veis aquí 13 megapíxeles sería con los píxeles interpolados mediante la interpolación de píxeles y yo os recomiendo que la dejemos en 8 megapíxeles para darle mayor calidad las fotos tamaño de la vista previa la podemos poner en pantalla completa como veis ahora aprovechamos más la interfaz de la cámara y la ISO automática en cuanto a vídeo graba vídeo tiene estabilizador óptico de imagen que solo tenemos que habilitarle de aquí cuenta con grabación con micrófono como no podía ser de otra manera y tenemos intervalos de imagen y calidad del vídeo que lo podemos seleccionar entre buena alto medio y bajo en buena sería calidad de vídeo grabación HD 1280x720p eso siempre que sea la cámara trasera la cámara delantera no llega a la grabación en HD pero bueno hace unas grabaciones sobre todo para lo que usamos la cámara delantera que es para hacer unas buenas selfies va bastante bien y lo dicho vamos a hacer aquí unas capturas rápidas para que veáis que bien procesa las imágenes y bueno vamos a poner aquí nuestro Android Andy vamos a clicar veis que hace el enfoque automático la foto la toma bastante rápida y si nos vamos ahora a la galería veis como la calidad de la foto pues la verdad es que está bastante bien si ampliamos mucho pues lógicamente se empieza a ver el ruido tened en cuenta que estoy en un interior tampoco es que esté demasiado iluminado y bueno como veis aquí es una foto que pues la verdad está muy bien si la ampliamos demasiado pues entonces si empezamos a ver aquí el ruido de la foto pero es una foto que bueno que está bastante bien y sobre todo si nos vamos a exteriores aquí tengo como veis si nos vamos a exteriores pues vamos a ver que las capturas son muy buenas sobre todo en exteriores tiene unos toma unos colores muy reales no los satura demasiado y bueno la captura es digna de tener en cuenta para una cámara que estamos hablando que es un terminal de tan solo 80 euros vamos a hacer ahora lo mismo con la cámara delantera clicamos aquí y aquí me veis a mi hola que tal vamos a enfocar un poquito tomamos la captura y como veis aquí pues una cámara que la verdad está bastante bien y más de lo que me esperaba para un terminal de estas características de este rango de precio incluso en este modelo pues la cámara se ha superado al modelo anterior sobre todo en cuanto a rendimiento y en cuanto a velocidad de procesamiento de las fotografías en el otro modelo era un poquito más lento vamos a hacer lo mismo un pequeño vídeo para que lo veáis voy a grabar aquí Andy bueno ya no he parado vamos a grabar el vídeo hola que tal de nuevo amigo hablando de 6 soy Francisco Ruiz una vez más ya que estoy probando el vídeo de este terminal el Hontom HT7 Pro que la verdad es un buen terminal aconsejado para el usuario que acaba de llegar a Android y que quiere disfrutar de un terminal grande sin tener que dejarse sus ahorros vamos a pararlo veis que guarda el vídeo muy rápidamente vamos a irnos aquí a ver el vídeo vamos a decir que no lo hablas hola que tal de nuevo amigo hablando de 6 soy Francisco Ruiz una vez más ya que estoy probando el vídeo de este terminal el Hontom HT7 Pro que la verdad es un buen terminal aconsejado para el usuario que acaba de llegar a Android y que quiere disfrutar de un terminal grande sin tener que dejarse sus ahorros vamos a pararlo bien como veis es una cámara que hace su función está muy bien y recordad que por apenas 82 euros que es lo que está ahora mismo en oferta en TINIDIL este terminal pues tenemos de un gran terminal para darle batalla en el día a día y bueno lo dicho no tener que gastarte un dineral en conseguir un terminal de 5,5 pulgadas con estas características pues simplemente con 82 con 80 euros que recordad que está ahora mismo en oferta especial para Android 6 pues lo vamos a conseguir un terminal batallero como le suelo llamar yo bien vamos a acabar este vídeo revient en el que me interesa siempre que veáis el funcionamiento del terminal por eso las hago un poquito más largas y bueno una de las cosas por la que también la gente se decide por terminales de este tamaño más grande pues es por el consumir contenido multimedia consumir juegos y como siempre pues mira nos vamos a ir aquí a probar The Actiger 2 que lo acabo de descargar de Google Play ni siquiera lo he estrenado y lo vamos a probar aquí en directo con todos vosotros a ver que tal funciona si tiene lag o no tiene lag lógicamente por el tipo de procesador que tiene y la GPU que tiene integrada la Mali T720 tiene que rodar como la seda como veis sonido espectacular imagen muy buena de esta pantalla IPS con resolución HD 1280x720 y 320 píxeles por pulgada que no está nada mal para un terminal de estas características vamos a empezar una partida y vais a ver como este terminal es más que suficiente más que capaz de rodar un juego pesado como es este The Actiger 2 veamos que entre tener en cuenta que si tarda más siempre lo digo pero si tarda más es porque la conexión en mi casa es muy pobre y estos juegos necesitan conexión a internet y lo dicho en mi casa en la zona donde yo vivo la conexión a internet lejos de estar fibra ni nada de lo que hay ahora estamos en tiempos de María Castaña vamos a empezar la partida la verdad es que me encanta el sonido de este Home Tomah T7 comparándolo con el otro con otros terminales de este rango de gama precio pues la verdad es que el sonido está muy conseguido en cuanto a calidad si bien podría ser un poquito más potente pero bueno tampoco se le va a pedir demasiado teniendo en cuenta que es un terminal de 80 euros veis como el juego rueda perfectamente sin mayores problemas el sonido la verdad que es muy bueno ya os digo que quizás un poquito es un poco pero bueno a comparación del modelo anterior la han subido potencia y le han quitado todo ese sonido enlatado que sonaba vámonos a por el monstruo este vale vámonos veis como no tiene que tener mayores problemas para rodar ningún juego android ninguna aplicación que por pesada que sea la verdad que va muy bien este hometown ht7 pro y la verdad es que no puedo otra cosa más que recomendarles ya que un terminal por 80 euros con estas características la verdad que está muy bien vamos a seguir la partida es que no hay ningún problema no se ve ningún lag ni la música ni los gráficos vámonos para allá toma ya venga vámonos vámonos vamos a seguirla no problem vamos a cargarnos a estos y ya acabamos veis que el juego me he picado un poquito en él pero veis que más que suficiente este teléfono para rodar cualquier tipo de juego incluso estos considerados pesaditos y bueno lo dicho un terminal más que recomendable para un usuario que quiera empezar en esto del mundo de Android sin tener que dejarse sus ahorros y con un terminal que nos vaya a servir para el duro día a día y bueno el batallar con él sin tener que gastarnos una buena pasta en ello y y y y y y y y y